el accidente de cruz del sur acaba de suceder hace 15 minutos estamos acá miren como ven hay bastantes heridos ya se le llamó la policía ya están llegando ya señores por favor comunican a los familiares del bus que ha salido en lima el unido 82 58 estamos un poco nerviosos ha sido acá en la batería y el jovencito parece que está muerto oye mira ahora ya estás tranquilo un winker tráete una silla de mario una silla blanca lo que necesitamos es que todos estos se lo lleven a la ambulancia despacio cuidado cuidado por favor con cuidado lo mejor qué tal está no lo muevan